Desde hace más de un año, Cristóbal Flores decidió trabajar en un taller de mecánica automotriz. Eran las 8.45 de la mañana en el barrio Santanita de San Salvador, cuando sujetos le asestaron más de una decena de impactos de bala. Eran dos motocicletas. En la primera, uno de los sujetos le disparó a quemarropa al joven mecánico. En la otra, según testigos, les custodiaba otro criminal para vigilar el crimen. Para los habitantes del barrio Santanita, el miedo a motociclistas es latente porque no es la primera ocasión que ocurre un hecho con estas características. Reconocen que en la periferia hay presencia de estructuras criminales. Yo vine a la otra cuadra, pero voy viniendo y yo quedo a la tienda y voy viendo que estaba con cinta amarilla. Yo le vemos a nuestro gobierno que no ponen nada para los mareros. No les hacen nada. Han deportado un gran montón y todos los acogen aquí. Sí, él era empleado de allí, allí trabajaba. Yo lo que era un bolito, cuando andaba bolito, andaba hablando. Por lo demás no tenía problema, nada. Nada, nada. Trabajaba, yo le escuchaba hablar. Cristóbal residía en un mesón en los alrededores del barrio Santanita. Tenía 22 años. Su único problema, según quienes le conocían, era su vicio con las bebidas alcohólicas, pero se dice no tenía vínculos con pandillas. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Néstor Hernández. Gracias. 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 Gracias.